Los encontramos en el Centro de Gestión Municipal de las cuatro y media a las seis y media los encontramos con el taller de cestería en papel esta es una técnica especial para invierno por eso mis alumnas están muy comprometidas con los trabajos que siempre vamos subiendo y comunicándole a la gente lo que hacemos te ayuda mucho la motricidad fina que por eso el municipio está interesado justamente en trabajar la motricidad de las personas de adulto mayor en especial y acá siempre los encontramos como para una tarde de mate de charla y de generosidad y amistad en esta noble tarea de trabajo en papel que aparte aportamos al reciclaje que los ayuda también a lo que es la sustentabilidad del planeta los invitamos los días martes como ya dije de cuatro y media a seis y media nosotros incorporamos todo el año el que quiera venir por primera vez lo puede hacer así que los esperamos es una técnica como para enamorarse y hacer todo lo que vos te podés imaginar grito y y y y y y y y Gracias.